Miquel Barceló es uno de los pintores españoles con mayor proyección internacional. Busca su inspiración en la naturaleza, extrayendo sus raíces del Mediterráneo, aunque con su mirada puesta en África. Barceló sigue con la tradición de los grandes maestros de la historia del arte de retratarse en su lugar de trabajo. El artista se reivindica como autor, pero también como protagonista. Aparece en su contexto más íntimo, su taller o estudio, lugar de origen y génesis de la creación artística. Se trata de un óleo con collage sobre papel, realizado en París en 1985. Los tonos grises y oscuros siguen la línea de Antoni Tapias y Jean de Buffet, clares influencias del artista. Miquel Barceló juega con el espectador. Incluso podríamos decir que la obra actúa de forma metaartística. El pintor se muestra con un boceto delante, tal vez un esbozo preparatorio para el autorretrato final que vemos. Tanto este boceto como el lienzo de detrás tienen un aire primitivo que nos recuerda a las máscaras africanas, influencia que se puede respirar en toda la obra de Barceló. Podéis encontrar esta magnífica pieza del artista mallorquín en nuestra próxima subasta del 15 de noviembre con un precio de salida de 35.000 euros. ¡Les esperamos!